Los restos de Najed Jatar reciben sepultura en su ciudad natal de Al-Fugeis. El escritor jordano fue asesinado el pasado domingo cuando acudía en Amán a un tribunal para ser juzgado por la publicación de una caricatura considerada blasfema para el Islam. Su asesino ha sido detenido. Es un ingeniero de 50 años de ideología radical islamista. La muerte de Jatar ha hecho crecer la tensión entre la mayoría musulmana y la influyente minoría cristiana. Gracias.